Tu mirar con su frialdad de rezo Me reveló el secreto de que no eres buena, que ya eres afena El placer, el lujo y el dinero Fueron en ti primero y tu triste signo lo escribió el destino Es tu vida y a nadie le importa Pero qué tristeza me da verte así Que al que más te paga entregas tus besos Los mismos que un día fueron para mí Ay, damas, te di un cariño santo Y hoy llevo el desencanto de que vale el oro más que el corazón Es tu vida y a nadie le importa Pero qué tristeza me da verte así Que al que más te paga entregas tus besos Los mismos que un día fueron para mí Ay, damas, te di un cariño santo Y hoy llevo el desencanto de que vale el oro más que el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!